Una vez más, estamos desde nuestra segunda casa, el Estadio Corregidora, transmitiendo para todos ustedes. Esto es Entre Gallos. Pues que gane Gallos. Tu marcador ideal, ¿cuál sería? 2-1. Carnal, ¿cómo ves este juego? ¿Qué esperas? Contra un equipo que nos tenemos muchas cuentas pendientes. Pues que espero que Gallos salga a darlo todo en la cancha. Hacen falta los extranjeros. Estamos no en igualdad de condiciones, de circunstancias, pero te firmo en 2-1 a favor. ¿Vale? Bye. 2-0, por Gallos. Gracias. Hola. Ya estamos aquí en el Estadio Corregidora. Vamos a ver cómo nos va contra estos santos y las cuentas pendientes. Vamos a ver. Esperamos un triunfo en nuestro equipo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cómo te llamas amigo? ¿Cómo se llama? ¿Y tú? ¿Qué es lo que más les gusta de venir al estadio? Los animadores ¿Ustedes ahorita se pintaron la cara? Sí, muy bien Un saludo a sus papás Vamos a preguntarle papá ¿Cómo ve este juego? Está algo tranquilo Algo demasiado tranquilo diría Algo de púmplas ¿A quién pondrías? ¿Quitarías la delegación? ¿O si lo dejarías? ¿Lo ves bien el equipo? Sí, como que le falta afianzarse a los jugadores Para poder demostrar lo que pueden hacer Sí, la verdad es que el partido está muy cerrado Gallo es más o menos sólido Y bueno, hay que aprovechar que Santos trae a varios amonestrados A veces en el segundo tiempo se ve más claridad en el equipo ¿Qué crees que lo que esté fallando en el equipo de Gallo? Yo creo que está muy chato La verdad es que se sigue evidenciando que no tenemos un buen centro delantero Compundente Que pese un poquito para crear peligro arriba ¿Cómo has visto, adentinos, platícanos ¿Cómo has visto el juego hasta ahorita? Pues más o menos, ahí la llevan Pero tiene que ser más ganas Está ahí cayendo el gol, pero nomás No se deja Lo más que me gusta de verdad Por ayudar a este equipo Mi ciudad Mi gente A los chilemas Me ganes o te vas Yo te reto a la etapa Yo te reto a la etapa Esperemos que ganemos A ver qué ¿Cuántos vamos a dejar, Camila? 2-0 No está, 2-0 Salí, salí Orgulloso estoy de ser un queretano Orgulloso estoy del barrio en que crecí Y bueno que estás Al entrar Desde temprano saliendo del barrio Con toda la banda voy llegando al estadio Hoy es por ti, es por tus colores Todos los de frente son unos talicones Aquí es así, aquí es una fiesta Que cambia toda la resistencia Yo por ahí los dos la vida El azul y negro La alegría El salí, por el barrio Con toda la banda voy llegando al estadio Aquí entre gaños, vamos a ganar ¡Venga gaños! ¡Venga, gaños! ¡Voy a los dos juntos! ¡Vale campeones! En caso que no se pueda ¡La tribuna estará llena! ¡Estaremos en las malas y en las buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! Se termina el juego Tres partidos seguidos de la corregidora Contando el de Copa y únicamente No hemos anotado un gol Urge, urge Los delanteros Estamos chatos al frente y pues un empate Amargón a ceros Aquí en casa La verdad es que es un empate que es ahora derrota porque lo subimos No lo supimos meter y por lo dicho en el medio Tiempo hace falta un centro delantero urgente Feliz cumpleaños Gracias, gracias Pues mira La verdad me voy muy triste porque No le pegan a la portería Tiene los balones Enfrente del portero y no le pegan No sé qué es lo que está pasando con el equipo Creo que necesitamos más delanteros Más delantera porque Puro medio No sé si realmente Nacho no los deje pero No le pegan Necesitamos un equipo agresivo Necesitamos equipo agresivo El Andrés Los tiene defendiéndose Tenemos Creo que tenemos como ocho, nueve medios Ocho, nueve medios Pero no tenemos delantera No tenemos quien anote La verdad estuvo bien jugando Lo que pasa faltó No, el tiempo estuvo arriba de Santos A pesar de la diferencia que traemos ¿Qué es lo que le hace falta? Le hace falta un poquito de contundencia Un poquito delantero Un centro delantero Nato Escoto se le ha dado la oportunidad Su pronóstico para Chiapas 2-1 por favor Gallo 3-2 por favor 1-0 1-0 1-0 De verdad De mi punto de vista fue un buen partido Por ahí cero Mucha gente dirá que fue una muy apurina Pero creo que no Porque fue un partido muy táctico de los dos equipos Y creo que el que cometiera error Perdía Pero creo que tanto ellos como nosotros Tuvimos posibilidad de ser el gol Pues aquí termina este videoblog Un partido realmente muy bueno A mí, a mi parecer Muy buen partido Nos falta por ahí Algo en la delantera Se pudo haber ganado 2-3-0 Pero bueno Nos vemos en Chiapas Y allá vamos a estar En la celula de la candona ¡Estás entre gallos!